Bueno, les agradezco por acompañarme en esta tarde de hoy en nuestro primer webinar en español de este año escolar. Esperemos en el futuro tener algunos más, pero bueno, este especialmente lo hemos preparado porque como estamos en medio de la Semana Cultural Panameña, queríamos honrar también el idioma oficial, ¿cierto? Entonces, bueno, bienvenidos y hoy vamos a estar hablando sobre luchas que hacen a los niños más fuertes o que fortalecen a los niños, ¿cierto? Bueno, creo que todos están aquí porque de alguna manera la pregunta es, ¿cómo les enseño a mis hijos a ser mentalmente fuertes? Es una pregunta muy común para los padres y es positivo que como padres puedan cuestionarse la forma de educar y mejorar a sus hijos siempre. Mucho se ha dicho que nuestro cerebro funciona como un músculo que necesita ser entrenado para desarrollar las habilidades para la vida. Yo personalmente, como psicoterapeuta, veo en el consultorio muchas veces a los adultos llegar con situaciones, con conflictos personales que responden quizás a años de sufrimiento porque carecían de las habilidades básicas que necesitaban para lidiar con las dificultades, los reveses, los fracasos y el rechazo. Cuanto antes comencemos a enseñarles a los niños sobre la fortaleza mental, más equipados van a estar para las realidades de la vida adulta. Vamos a hablar ahora de cinco reglas de oro para criar niños mentalmente fuertes. La primera es hagamos que sea una prioridad familiar cuidar la mente. La mayoría de los padres les habla a sus hijos sobre la importancia de cuidar el cuerpo. Les dicen que se cepillen los dientes, les hablan de comer sano, de hacer ejercicio, etcétera. Pero pocos padres hablan de la importancia de cuidar la mente. Debemos convertir también en una prioridad el poder desarrollar nuestro músculo mental. Por ejemplo, realizando ejercicios de fuerza mental en familia, hablando sobre los beneficios de fortalecerse mentalmente. Pueden ser algunas de las opciones o alternativas que ustedes tienen para ir entrenando esa habilidad. Además, es importante dejarle en claro a los niños que a veces es posible también que necesitemos la ayuda de un profesional. Porque, como les digo yo a los niños, cuando empezamos los procesos de counseling, e incluso cuando me toca verlos en la consulta privada, y les explico un poco la función del psicólogo, les digo siempre que un psicólogo es una persona que nos ayuda a resolver problemas. No porque nosotros los psicólogos seamos expertos en resolver problemas, sino porque al unir nuestros cerebros, el de ellos y el mío, juntos podemos pensar en diferentes alternativas para resolver nuestros problemas. Así como visitamos, por ejemplo, un dentista para cuidar nuestros dientes, es posible que algunas veces también necesitemos ver a un terapeuta o alguien que nos ayude también a cuidar nuestra mente. Háblenle a sus niños sobre los sentimientos y emociones. Esto es algo que hemos venido repitiendo a lo largo de nuestros webinars, la importancia de la educación socio-afectiva. Con los maestros en la escuela también hemos estado trabajando mucho este tema. Desde el año pasado empezamos a implementar el Responsive Classroom Approach, que es un enfoque que toma en consideración la educación socio-afectiva como uno de los pilares fundamentales para una educación integral. Entonces, en la escuela siempre estamos hablando sobre los sentimientos, sobre las emociones, aparte de enseñarles a los niños que hay un vocabulario emocional que utilizar. Porque siempre que les preguntamos cómo están, la gente en general, niños y adultos, tienden a decir, bueno, estoy bien, estoy mal. La mayoría de los padres rara vez hablan de sus sentimientos. Entonces, empezando por allí, con el modelado de utilizar un repertorio emocional, un vocabulario amplio que pueda describir adecuadamente nuestras emociones, no es lo mismo estar enojado que sentirnos frustrados, aunque se parezcan y aunque la sensación pudiera ser similar, quizás la raíz de una situación pudiera provocar una cosa o la otra. Entonces, entre más explícitos seamos con nuestro reportero emocional, vamos a poder identificar nuestros sentimientos. Un niño que no aprende a identificar sus emociones no va a poder adquirir las habilidades de afrontar lo que necesita para lidiar con dichos sentimientos. Si no te das cuenta de lo que estás sintiendo, difícilmente vas a poder afrontarlo y regularte, ¿cierto? Entonces, es importante incorporar palabras de sentimiento, o de emoción en nuestras conversaciones diarias. Háblele a los niños de cómo usted se está sintiendo y ayúdelos a ellos a identificar cómo se sienten ellos. Hábleles sobre cómo esas emociones afectan sus decisiones y enséñeles de forma proactiva a cómo manejar esas emociones de una manera saludable. Otra regla es enséñele a su hijo a pensar de manera realista. Cuando los niños nos dicen, nunca voy a ser bueno en matemáticas, nunca voy a poder entender esto, puede ser tentador decirles, por supuesto que sí lo vas a lograr, no pienses así, etc. Pero esas palabras de consuelo, sin que vayan acompañadas realmente de cómo enseñarles a tranquilizarse, realmente no es tan efectivo. Entonces, cuando su hijo exprese dudas sobre sí mismo, o culpa excesiva sobre algo que haya hecho, o predicciones catastróficas como esta, como yo nunca voy a poder aprender esto, yo jamás seré bueno en esto, en aquello, que son pensamientos exageradamente negativos, trate de enseñarle a pensar de manera diferente. Muéstrele cómo reconocer esos pensamientos inútiles y cómo replantearlos de una manera más realista y más positiva. Eso es un trabajo también que realizamos con frecuencia cuando vemos niños que tienen esta mentalidad fija, o fixed mindset, como se dice en inglés, que son ideas fijas sobre uno mismo y que uno piensa que no va a poder cambiarlas, que no va a poder aprender, que no va a poder hacer algo diferente con lo que tenemos en este momento. Es acompañar al niño a identificar esas ideas que son inútiles y que son negativas sobre nosotros mismos, y poderlas replantear de una forma positiva a través de un lenguaje más asertivo y más positivo. Explíquenle al niño que nuestros pensamientos no son siempre ciertos, que no necesariamente lo que estamos pensando de nosotros mismos es así, y que a veces es importante demostrarle a nuestro cerebro que está equivocado. ¿Sí? Es esto del growth mindset, cómo enseñarle a nuestros niños a ser más flexibles, no solamente con las circunstancias externas, sino con nosotros mismos. Compártale también sus pensamientos. Yo incentivo muchísimo a los padres siempre a compartir sus propias historias, a compartir sus propios procesos para que los niños entiendan que uno, estas cosas no solo les pasan a ellos, y también, en segundo lugar, puedan aprender de la manera en como ustedes los adultos, o nosotros los adultos, resolvemos nuestras dificultades. Dígale, por ejemplo, como usted no necesariamente siempre le hace caso a lo que su cerebro diga, por ejemplo, si yo sigo pensando que me voy a equivocar cuando yo haga esta presentación en el trabajo, probablemente me equivoque, pero si yo pienso y me digo a mí misma que sí, que me preparé, que he trabajado duro para hoy, creo que puedo convencerme a mí misma de que voy a hacer un buen trabajo. Entonces es como hablarle un poco siempre de la experiencia personal, eso tiene un impacto muy fuerte en los niños, porque aparte de todo, ustedes son sus role models, sus modelos, entonces ellos, todo lo que ustedes digan o hagan es siempre como que, ok, bueno, si papá, si mamá lo manejan de esta forma, creo que yo también. No es un trabajo de que en una sola oportunidad esto va a cambiar, pero si se convierte en una rutina de pensamiento, creo que tiene muchas posibilidades de éxito. Otra regla es, por ejemplo, pues modelar cómo emprender acciones positivas. Los niños necesitan saber que pueden comportarse en contra de sus propios sentimientos. De hecho, nuestro comportamiento puede cambiar nuestros sentimientos. Por ejemplo, si su hijo ha tenido un mal día en la escuela, puede elegir hacer algo cuando, bueno, ahorita estamos en casa, siempre, pero cuando ya se desconecten de la escuela virtual, pueden hacer otra cosa que lo ayude a sentirse mejor. O si, por ejemplo, está molesto porque no lo incluyeron en un equipo de trabajo o en un grupo de trabajo, pueden hablar sobre eso y pueden discutir las alternativas que tienen la próxima vez para poder expresar esa necesidad o ese malestar. Sea siempre un buen modelo a seguir y demuéstrele a sus hijos que a veces nos comportamos en contra de nuestros propios sentimientos. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo estar muy cansada más tarde, más luego, cuando me toque preparar la cena, pero aún así me voy a levantar y la voy a preparar porque es mi responsabilidad. Entonces, no siempre hacemos lo que o nuestro comportamiento corresponde a lo que sentimos. A veces hay que poner un esfuerzo adicional para poder vencer ese sentimiento. ¿Ok? Otra regla es incentivarlos a resolver sus propios problemas. ¿Ok? Siempre puede ser tentador intervenir y resolver los problemas de los niños por ellos. ¿Ok? Pero ellos necesitan esas oportunidades para poder practicar el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. Una persona que nunca ha resuelto un problema en su vida no va a desarrollar las habilidades que necesita. Entonces, resista la tentación de rescatar a sus hijos cuando se encuentren en problemas y en cambio anímelos a desarrollar su propia solución. déjelos, déjelos, que cometan errores. ¿Ok? Las consecuencias naturales pueden ser algunos de los mejores maestros de la vida. Entonces, otra opción también es tratar de resolver problemas juntos. Ya sea que su hijo o hija esté luchando con un problema de comportamiento específico o tenga problemas para llevarse con otros niños en el recreo o con el grupo de amigos, traten de hacer por ejemplo lluvias de ideas de cómo qué sé yo, cinco soluciones como equipo padres e hijos para luego entonces ir eligiendo diferentes soluciones para probar. ¿Sí? Así que bueno, estas son algunas de las reglas de oro para ayudar a los niños a desarrollar esa fortaleza mental pero traten de mantener en mente que esa fortaleza mental si se desarrolla en familia es mucho más poderosa. Dejen claro, déjenle en claro a sus hijos que todos necesitamos fortaleza mental en la vida. ¿Ok? Y no solamente ellos, ustedes como adultos también. Háblele sobre estrategias para fortalecerse mentalmente y convertir los errores y problemas en momentos de aprendizaje. asegúrese de que sus hijos no confundan ser fuertes con actuar de forma ruda. ¿Ok? No es lo mismo. No es lo mismo fortaleza de carácter que de repente una fortaleza actitudinal. Muchas veces vemos personas actitudinalmente muy fuertes, muy impositivas, que gritan, que buscan imponerse, pero no necesariamente esa actitud corresponde a una fortaleza mental. Es más, muchas veces esas actitudes duras enmascaran algunas necesidades emocionales. Entonces, la fuerza mental realmente lo que implica es convertirse en nuestra mejor versión posible. Y dentro de esa versión todos tenemos margen siempre de mejorar. muéstrale a sus hijos que el desarrollo personal es una prioridad en su vida y que usted también lo va a convertir en una prioridad como adulto. Si ustedes están modelando que se preocupan por sí mismos, por estar bien, por manejar sus emociones, por regularse, por ver los errores como oportunidades de aprendizaje, ese modelamiento para los niños es muy poderoso. Y si usted lo valora y si usted lo pone como una prioridad, también va a ser una prioridad para ellos. Es natural que los padres quieran proteger a sus hijos. Esa es la naturaleza de todo padre, ¿cierto? Que querer proteger a los niños ante el dolor y el sufrimiento, ¿ok? Pero si nos apresuramos a rescatar a los niños de los problemas que podrían resolver ellos por sí mismos, les estamos impidiendo que aprendan a afrontarlos. Comentarios bien intencionados como, ay, espérate un momentito, déjame hacerlo yo o déjame hablar con el maestro o la maestra o tranquilo, yo me voy a ocupar de eso, ¿ok? Y esos mensajes lo que realmente le transmiten a los niños es, tranquilo, deja así, tú no lo puedes manejar y lo voy a manejar yo. Entonces, a veces, lo mejor que podemos hacer por nuestros niños es permitirles luchar. Esto ayuda a los niños a que desarrollen importantes habilidades para la vida. Y también muestran nuestra fe, nuestra creencia en su capacidad para crecer y para aprender. ¿Sí? Este quote que está aquí, esta cita de Aileen Kenneth Eddy Moore que es de donde hemos compartido esta información en el día de hoy, dice, los niños aprenden resiliencia al superar el sufrimiento ordinario, ¿sí? Y es por eso que hemos querido escoger este tema para hoy. Esas pequeñas luchas que hacen que nuestros niños sean más fuertes, ¿sí? A continuación vamos a hablar sobre cinco luchas que ayudan a construir el carácter de los niños y que ellos deben, que pueden y deben manejar por sí solos, ¿ok? Nosotros como adultos podemos ayudar haciendo preguntas relevantes o expresando apoyo y comprensión, pero las soluciones de esos problemas deben provenir de los propios niños, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver la primera lucha que es lidiar con el aburrimiento. Yo creo que todos los aquí presentes crecimos en una época donde la tecnología no era necesariamente lo más relevante, ¿sí? Es más, yo creo que por lo menos voy a hablar por mí, durante mi infancia la tecnología no era el principal juego con el que nos divertíamos y muchas veces el aburrimiento era el que nos, de donde salía, no, hacía que nos, se produjeran las mejores ideas, ¿sí? Entonces, al contrario de las protestas de los niños que, que, que estoy aburrido, ay, que, que pereza, ay, no tengo nada que hacer, nadie se ha muerto ni ha resultado gravemente herido por aburrimiento, ¿ok? El aburrimiento no es letal ni hace daño. Cuando su hijo se queja de que está aburrido, no sienta que usted lo tiene que resolver, ¿ok? Esa no es su responsabilidad de entretenerlo. Usted no es el, 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 ¿cómo se llama? El, el anfitrión o el, eh, sí, del, ni del circo ni del palacio del entretenimiento. Usted, eh, espere, deje que su hijo eventualmente encuentre algo para entretenerse por sí mismo y lo van a hacer. Con algo se entretenerán. Yo recuerdo cuando mi familia, mis familias del interior y viajábamos con relativa frecuencia y teníamos que, bueno, en aquel entonces los viajes al interior eran larguísimos, duraban unas cinco horas, cinco horas y media y nosotros íbamos constantemente preguntando, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y hasta que volvíamos a nuestros padres locos. Entonces, inventábamos juegos. Si llovía, eh, inventábamos juegos de, de carrera de gotas en la ventana. Entonces, eh, esos jueguitos tontos de la infancia son, son muy entretenidos y, eh, la otra vez se lo compartía yo a mi sobrina y ella quedó fascinada con el juego de las carreras de gotas. Entonces, son, son cosas que quizás ustedes compartiéndole su experiencia puedan darles ideas. Yo sé que los niños hoy en día tienen en la punta de los dedos la herramienta tecnológica, pero si no está disponible, es bueno dejar que se aburran, manteniendo en cuenta que usted, que no es su responsabilidad entretenerlos necesariamente. ¿Ok? Otra de las luchas es aprender a elegir, ¿sí? Ya sean actividades o sabor de helado o un plato de comida en un restaurante. Elegir una opción implica tener que renunciar a otras opciones. Y esto puede a veces hacer, resultar frustrante o aterrador, pero también es una buena práctica, ¿sí? Porque el tomar decisiones simples ayuda a los niños a aprender a sopesar las opciones y a descubrir realmente qué les importa y qué les gusta. El poder, el permitirles elegir les permite a ellos descubrir quiénes son, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Bueno, en esta oportunidad elegí el helado de pistacho, lo probé y resultó que salió horrible, ya yo sé que a mí no me gusta el helado de pistacho. ¿Ok? Entonces, y bueno, y si toman una decisión incorrecta, poder aprender también a tolerar la decepción que implica habernos equivocado al elegir y decidir tomar una decisión diferente la próxima vez. O sea que, hay muchísimo aprendizaje en esta lucha de poderle brindar las oportunidades a los niños de poder elegir. Otra es saber perder. ¿Sí? Esta es una parte importantísima del juego desde la escuela primaria en adelante. Esto implica aprender que ganar y perder son estados temporales. ¿Sí? Y si protegemos a nuestros hijos de perder, entonces ellos van a pensar que perder es insoportable y que hacer trampa y que ser un mal competidor son opciones razonables. cuando dejamos que nuestros hijos pierdan, les estamos dando realmente la oportunidad de aprender que pueden manejar los contratiempos y que lo pueden volver a intentar la próxima vez. Entonces hay maravillosos aprendizajes en el saber ganar y perder, sobre todo perder. Quizás esta no les guste mucho, pero también es importante que lo dejen pasar de vez en cuando. Echar a perder una tarea escolar. ¿Sí? Ocasionalmente perder una tarea o olvidarnos de estudiar para un examen puede ser una gran oportunidad de aprendizaje. Los niños pueden ver que el mundo no se acaba y su trabajo no es perfecto y pueden hacer planes la próxima vez para evitar errores en el futuro. Además, yo creo que tiene muchísimo aprendizaje tener que enfrentar la responsabilidad de explicarle a tu maestra por qué no cumpliste o por qué se te olvidó, por qué no llegaste a la clase. En fin, cualquier circunstancia relacionada con las tareas escolares les da la oportunidad a los niños de desarrollar nuevas habilidades para afrontar experiencias similares en el futuro. ¿Ok? Entonces, esto es muy útil. Aunque por dentro estemos nosotros como que lo pudo haber logrado, lo pudo haber hecho mejor, dejen que suceda de vez en cuando. Y una que me parece súper importante, bueno, todas son importantes, pero esta es como que una de las más frecuentes que vemos en el contexto escolar, que es discutir con un amigo. ¿Sí? En mi oficina, bueno, ahorita en la oficina virtual hemos tenido resoluciones de conflictos virtuales, así cada uno en su casa hablando sobre lo... Porque sí, también se pelean a través del chat y a través de la computadora. pero en la escuela, en mi oficina, es una zona de resolución de conflictos porque a mí me encanta que los niños vayan en grupo, que vayan con los amigos, con los compañeros con los que tuvieron el conflicto y que puedan conversar sobre lo sucedido. Las discusiones son una parte normal del desarrollo de la amistad en los niños. Es importante que los niños aprendan a resolver esos desacuerdos a través de la persuasión, a través de la conversación, a través de establecer compromisos, de la amabilidad de ceder, ¿sí? O simplemente perdonar, olvidar y pasar la página. Todas esas habilidades pueden ayudar a los niños a desarrollar recursos que van a usar a lo largo de su vida. ¿Sí? Entonces, yo sé que a veces uno también pues se ve tentado como a intervenir. Yo, por ejemplo, les puedo compartir un poco mi experiencia como mediadora, yo me siento allí, yo les explico las reglas, les digo que así es como nos vamos a respetar, vamos a esperar nuestros turnos mientras la otra persona habla, vamos todos a escuchar y que cada historia tiene una versión, ¿verdad? Cada historia tiene dos o tres versiones dependiendo de los involucrados. Entonces, es ayudar al niño a entender que hay otras perspectivas diferentes a la nuestra y que es válido escucharlas, ¿sí? Para luego entonces tomar decisiones y resolver esos conflictos. Vamos a pensar por un momento así como que no sé si pueden recordar algún momento en el que deliberadamente usted no rescató a su hijo o hija. ¿Qué cree usted que aprendió su hijo de esta experiencia? ¿Qué aprendió usted? ¿Sí? Es una pequeña... No estoy usando, tengo un zoom. Una pequeña reflexión para analizar si han tenido la oportunidad de haber dicho, ¿sabes qué? No voy a intervenir en este momento, voy a dejar ver qué va a pasar, cómo lo va a resolver y qué cree usted que su hijo aprendió y qué le enseñó esa experiencia a usted. Bueno. Y quisiera finalizar con esta cita de Frederick Douglas que dice que es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos. y lastimosamente esta es la realidad en el mundo de la psicoterapia vemos muchas veces llegar personas adultas con traumas, con dificultades de la infancia que se pueden reparar que obviamente se trabajan a través de un proceso terapéutico, pero si realmente les damos la oportunidad a estos niños hoy de crecer, de fortalecer su carácter, de desarrollar habilidades que necesitan para la vida, probablemente esos problemas de la adultez tendrán tendrán otras otras necesidades, otras otras raíces. ¿Sí? Así que bueno, preguntas, comentarios, pueden activar sus micrófonos o pueden utilizar el chat para compartir si tienen alguna duda o algún comentario. Antes de que empezáramos, les compartí en el chat un link a la encuesta que les habíamos compartido a través del correo para que nos colaboren con sugerencias para temas para los futuros webinars. Hemos hablado de el año, el trimestre pasado mandamos una encuesta y los temas sugeridos han sido lo que hemos estado desarrollando a lo largo del primer trimestre y estamos así como un poco out of topics. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, algún interés, algún tema que les gustaría que desarrolláramos, que compartiéramos con mucho gusto a través de esta encuesta nos lo pueden hacer saber. Quiero darles la oportunidad de participar, no sé si alguien tiene algo que compartirnos, a ver, ¿cuáles estrategias o ideas nos puedes dar para cuidar la mente y transmitirlo? Bueno, cuidar a los niños, claro, gracias por esa pregunta. Estábamos hablando de que como familia es importante que esto sea como algo que desarrollemos en familia, que sea un hábito familiar, desarrollar esa fortaleza mental. Cuidar la mente es tantas cosas, ¿verdad? Ese desarrollo emocional que está fundamentado en el bienestar mental de saber, por ejemplo, regular nuestras emociones, poderlas identificar, poder aprender a sentir qué estamos sintiendo en nuestro cuerpo, o conectar emoción con el cuerpo, poder hablar con libertad de nuestras emociones, poder comunicar nuestras necesidades, manejar el estrés, manejar la ansiedad, todas esas son digamos cosas que están relacionadas con el cuidar la mente. nosotros compartimos en el creo que fue el trimestre pasado cuando empezamos con estos webinars, hablamos de emotional well-being y ahí compartimos estrategias súper útiles, es un documento que tiene algunos puntos bien resumidos para cuidar nuestra mente, si quiere yo se lo puedo compartir, señora Silvana, le voy a mandar el link para que lo pueda acceder, claro, con mucho gusto, pero por lo pronto puedo adelantarle que para poderlo hacer con los niños, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es darles espacios para transicionar entre lo electrónico, lo tecnológico y tener espacios también donde no tengamos que utilizar estos aparatos, poder descansar nuestra mente, utilizar esos espacios para tener otros tipos de actividades, de juegos, poder hablar en familia, poder tener espacios, usted tiene varios hijos, poder tener como que one-on-one time con cada uno de ellos, espacios uno-a-uno, donde cada niño pueda tener su espacio para compartir lo que está sintiendo. Creo que lo primero que tenemos que ver es cómo podemos acceder a lo que está sucediendo en nuestra mente y la única manera en como los niños nos pueden, bueno, los niños usualmente utilizan la conducta para mostrarnos lo que están sintiendo, pero hay que llevar y eso es importante y es muy útil en los años iniciales donde el niño quizás no tiene las herramientas para comunicar sus necesidades y sus emociones, pero a medida que van creciendo hay que irles dando las herramientas para poder hablar de lo que sienten, entonces cuidar la mente también es aprender vocabulario emocional, desarrollar nuestro acervo emocional para poder utilizar ese vocabulario y expresar lo que estamos sintiendo. y bueno, otras cosas como mindfulness y como ejercicios de respiración y tantas cosas, pero lo voy a compartir el documento para que lo pueda leer con calma. Gracias por la pregunta. No sé si alguien tiene algo más que aportarnos, alguna experiencia que compartir. Bueno. Si no tenemos más preguntas ni comentarios, quiero agradecerles a todos por haberme acompañado esta tarde, les agradezco muchísimo, espero que se puedan llevar un poquito de algo útil para poner en práctica, si desean conversar sobre algo puntual, estoy a la orden, por favor, solamente háganme saber a través del correo electrónico que les gustaría conversar sobre algo en particular, yo estoy para apoyarlos a ustedes y a sus hijos, así que es siempre un placer para mí estar allí, disponible para lo que necesiten. Que tengan una bonita tarde, Happy Thanksgiving para los que lo celebran y bueno, hoy es un día particular para agradecer y quiero pues agradecerle su compañía y su confianza, ¿sí? Así que hasta luego, que tengan linda tarde, a la orden, Miriam. Bye bye, chau, chau. Bye bye, hasta luego. Bye, Miriam, gracias. A la orden.